Bernard, cuéntanos cómo es el proceso para poderle dar asesoría a cualquiera de los clientes y el valor agregado que tiene esta asesoría. Bueno, creo que una parte muy importante es el entender para qué va a utilizar el cliente uno de nuestros productos. Muchos creen que los relojes son uno para todos. Y no, esto se parece también un poquito a lo que nos sucede con los tenis o nuestras zapatillas para correr, ¿no? Hay zapatillas muy específicas para cada deporte, para cada distancia, para todo. Y con los relojes llega a suceder lo mismo. No es lo mismo el reloj que necesita alguien que solamente va al gimnasio o que hace yoga o el que corre y el que corre 5 kilómetros, 10 kilómetros o medio maratón o un maratón o el que corre trail. Entonces, esa es una parte muy importante que en las tiendas del MAS nos gusta entender. ¿Cuál es la necesidad del cliente para poder recomendar el reloj adecuado? En muchas ocasiones nos sucede que clientes llegan diciendo es que donde yo compré el reloj me dijeron que era para triatlón porque tiene para correr, tiene ciclismo y tiene natación. Pero resulta que no es un reloj que tenga el modo de triatlón o que tenga natación en aguas abiertas. Entonces, ahí es donde entra la parte de entender cuáles son las necesidades del cliente que nuestra gente conozca muy bien los productos para que pueda decirles cuáles son las funciones que tiene cada reloj y cuál es el que debería de tener. E incluso, bueno, ahí sí, ¿no? A lo mejor en el caso de, por ejemplo, triatlón que hablábamos ahorita. Pues hay, vamos a decir, que tres modelos que pudieran servir. El Instinct 2, el Forerunner 7.45 y el 9.45. Y bueno, el Fenix, que el Fenix, ese sí, ¿no? O sea, si quieres un reloj que te sirva para todo, bueno, pues te vas a tener aquí por un Fenix, pero pues es un reloj de muy alta gama y que es un reloj que la inversión es mayor. Ahí es donde te podemos incluso ayudar a ahorrar viendo un reloj específico para lo que tú hagas. Oye, ¿y si quiero un reloj que solamente es para ir al gimnasio? ¿Solamente me sirve para eso? Bueno, no, por supuesto, ¿no? Todos los relojes tienen la versatilidad para que los puedas utilizar en diferentes deportes, pero pues hasta cierto nivel, ¿no? O sea, si quieres un reloj especializado para triatlón, pues va a ser muy avanzado para triatlón. Oye, un reloj que no es para triatlón, lo quiero utilizar para correr, para nadar o para bici, pues te va a dar los indicadores a lo mejor intermedios que pudieras llegar a necesitar.